Estás a punto de escuchar la mejor crítica y reseña que encontrarás en internet, en este caso en YouTube. Hoy vamos a hablar de los horrores de Cado Lake. Y como es una película de los viajes en el tiempo, ¿qué tal? ¿Eres tú el pasado, el de futuro? ¿Cómo eres? Del futuro, siempre del futuro. Vengo del futuro para hacer esta reseña y bueno, vamos aquí a hablar de los horrores de Cado Lake. Cado Lake, pero aquí tenemos los horrores de Cado Lake y bueno, una película bastante... En nuestra sección de plataformas, pues hemos decidido ver esta película. Una peli que se estrenó ya en octubre, pero que la hemos visto ahora. No nos da la vida. No la había visto, no sabía que la temática hasta que me la dijiste tú y diciendo, hostia, esto hay que verlo, esto hay que verlo, porque es interesante. Es protagonizada por Dylan O'Brien y dirigida por el director Logan George. Sí, también está dirigida por la... bueno, es una codirección. Ah, es Celine. Exacto. Ah, bueno, aquí en Patria del Cado, lo siento. Es dos directores que sobre todo han trabajado en televisión, han trabajado para esta serie que se llama Dark Mother, que también es una serie sobre viajes en el tiempo ahí y bueno... Pero ojo, 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 antes de hacer, aquí hay un productor importante. Sí, el... El Chamal. Chamalán. 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 Este está metido entre los fangos, ¿eh? Nunca mejor dicho. Sí, este tipo que ya es conocido porque hace, empieza buenas películas y acaba en malas películas, tiene unos finales. Tiene unos finales. La última aquí. Son el director gatillazo, el director gatillazo directamente. O sea... Bueno, a mí me gusta, no tengo que decir que no me disgusta ser el director. Es verdad que hay algunos que dicen... Pero en la trampa... A ver... ¿Cómo se dice? ¿Más de una piedra o algo así? O sea... ¿Me te dieron una piedra? Menos de una piedra, no sé. Quiero decir, es un buen director, son películas entretenidas, pero para mí creo que sí que hace películas como que el final no es muy fuerte. Exacto, salvo la del pueblo esta, la de la villa, ¿cómo se llama? ¿La del bosque era? El bosque, el bosque, correcto. Esa del bosque. Uy, mira que fue muy crítica también esa peli, ¿eh? A mí esa me gustó mucho, por ejemplo, porque tiene una ahí... Yo que soy muy retorcido, me gusta mucho el tema de la doble lectura que tiene, ¿no? Sobre el proteccionismo y todas las cosas. Pero bueno, ese padre es del sexto sentido, ¿eh? Sí, 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 no, no. Bueno, el padre... El padre, el abuelo, el toque lo que leo. Sí, pues incluso que hace poco vimos La Trampa, que está muy bien, la película es entretenida, pero... Sí, ahí flojea, hay cierta cosa. Capillazo, capillazo. Tienen la hija que también dirige. Tienen la hija, sí, sí. Ah, que por cierto, estuvimos hablando hace un momento del jurado número dos. ¿Sabes que la víctima es la hija de Clint Eastwood? Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno, pues esto va directamente al pasado del otro podcast. Sí, esto es nepotismo aquí. Bueno, en fin, la película, ¿qué te ha parecido a ti? Sí, la película entretenida, me gustó. Debo decir una pequeña anécdota. Tenemos la productora, porque es la que ha ido comprando todo esto, se llama Laura Picón. Ha ido comprando todo esto. Que estaba tomándose un café, bueno, jugando al móvil, pasando de la película, y hace, uy, es de Viajes en el Tiempo, a tomar por culo el móvil, voy a ver esta peli. Es que es muy evocador, el tema de la temática de Viajes en el Tiempo, a mí me encanta. Sí. Me encanta, me encanta. Bueno, a todo el mundo le gusta Regreso al Futuro, le gustan todo este tipo de películas donde juega con la idea de las paradojas que se pueden crear. Paradojas en el Tiempo. Es que es muy recurrente. Es una temática que en algunos ha salido muy bien. Para mí hay una película, y más que hablar de la película, una temática de Viajes en el Tiempo es la de, el Viaje en el Tiempo, la de 1960 y algo, de 50 y pico. Ah, la del Tiempo en sus manos. El Tiempo en sus manos, que la volví a ver. De hecho, fue de la novela HGW. Sí, la volviste a ver. Sí, es más, la nueva que se hizo, la nueva, igual hace 20 años de la película. Exacto. La nueva, que se hizo en el 2006 o el 2007, no me acuerdo muy bien. La hizo el nieto del autor del libro. Ostras. Es una película de Viajes en el Tiempo, Regreso al Futuro es otra también, es un referente también. Sí. Es muy diferente porque es un tono más humor y tal. Sí. Y aquí es un... Pero es fundacional, en cierto modo es fundacional. ¿No te ha recordado un poco a Dark? Es que hay una de las referencias que iba a decir y iba a decir dos. De hecho, te he tirado para el futuro. Me has tirado, me has tirado. Yo creo que has viajado en el tiempo, ¿sabes? Has bajado, has sido el futuro y tal, y has visto lo que iba a decir, entonces has venido aquí. Bueno, Elisa Scanlon, también que es una joven actriz que también es muy importante. La sinopsis, desaparece una niña de ocho años en una especie como de marismas, no sé, que muy bien es un lago y tal. Y nada, y esa desaparición desencadena una serie de hechos que van jugando un poco con líneas temporales en el tiempo. Y bueno, es muy interesante la película. Me gusta decir si quieres, pasamos directamente a los spoilers con la nota. Bueno, la nota, spoiler, dale si quieres la craqueta. Dale, dale, dale. Ahí está. Ahora sí, ahora pueden entrar a los spoilers. Spoiler, yo le doy, como creo que consigue lo que tiene que hacer, le doy un siete. Yo le voy a dar un ocho. No, tú estás que me... te gusta el ocho y que me lo echo. ¿Eso qué? No me vale dinero poner notas. Se parece el infinito. Sí, exacto. Pues a mí me gusta porque lo que quiere decir la historia no busca mucha pretensión. Es decir, la historia tiene un alma. Y esa alma se está bien reflejada, o sea, es decir, si quiero hacer una película grandilocuente, pues tengo que meter la grandilocuencia bien mesurada. Es decir, que la grandeza, efectos, diálogos consistentes y tal. En este caso estamos hablando de una familia rota y una circunstancia que es un fenómeno fantástico. Entonces juega un poco con esta idea de problemas familiares, pero con un hecho, un acontecimiento fantástico que entrelaza diferentes líneas del tiempo, diferentes acciones. Una acción conlleva algunas consecuencias y por eso me gusta eso, porque no busca la trascendencia, no busca que el personaje salva el mundo o revelar una verdad a la humanidad. No busca eso, es una ciencia ficción. Dijéramos, la ciencia ficción, hay ciencia ficción que está en total. En local, ahí está. Sí, es correcto. Una ciencia ficción que busca la... Por ejemplo, si miras una película como esta, o como por ejemplo esta, la de... Ah, Lars Von Trailer, no me acuerdo, la del planeta que va a chocar y tal. Sí, ¿sabes cuál es? Uf, no me acuerdo el nombre. Eso, lo que se busca es una ciencia ficción local, es decir, que se centren unos personajes y cómo este hecho fantástico... Moon, puede ser también. Moon también, exacto. Moon es una gran película, fantástica película, en la que se centra en un hecho personal, cómo este efecto fantástico tiene relación con una persona o con un entorno muy, 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 muy concreto. Tienes otro caso que, por ejemplo, en la película esta, la de Contact, que está basada en la novela de la saga... Hoy he hablado de esta película. Pues esta película, que es todo lo contrario, que es... Tienes un fenómeno fantástico, pero en este caso se establece aquí una especie de historia de que... Bueno, porque la historia demanda eso, que la humanidad se compromete, que es un proyecto común, entonces claro... ¿Qué te pareció? Porque esa película para mí patina al final. ¿Patina por qué? Porque crees que no cumplen las... La primera parte de la película me encantó. O sea, todo eso de... Vamos como en el viaje en el futuro, en el tiempo así. Hemos ido al noventa y pico, con la de Contact. La primera vez de la parte me encanta, que es el descubrimiento de una señal y tal, pero eso que viaja, va con la máquina, va cuando cae la bola, ¿te acuerdas? Que va al futuro. Nos quedan poco viendo todos. Va al futuro y va a ver a los extraterrestres en otro sitio. Y yo, no es tu momento, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ah, por cierto, hay Contact 2. O sea, ni idea. ¡Malísima como ella sola! Ni idea, no quiero saber. Yo cuando... Contact 2, pero también viene de una novela, ¿no es esto? No es idea de una novela, no. Creo que Carl Sagan estaba muerto cuando hizo... Sí, cuando hicieron un Contact creo que ya había fallecido. Bueno, el caso es que la película esta juega con esta idea de, me ha gustado ese concepto, ciencia ficción local. Porque sí que realmente este fenómeno juega con la idea de que una familia, que está rota por varios aspectos, por los aspectos que pasa en la familia y se rompen, pero les une este drama de decisiones y consecuencias. Entonces crea esta red que la vamos uniendo, juntando las partes en nuestra mente, en la mente del espectador. Y el final es un final que, claro, no lleva a revelar una verdad a la humanidad de que este es el bo, sino simplemente es resolver ese conflicto de una manera que puede ser trágica, o que puede ser de una manera feliz. O sea, está muy bien, de una manera muy madura. Me parece una ciencia ficción muy madura. Me ha recordado a la ciencia ficción de Shane Carruth, que es famoso por el haber hecho la película de Upstream Color. O bueno, primero hizo Primer, que fue una película muy buena. Y sobre referencias, iba a decir Dark, que tú la has cogido al vuelo, que está muy bien. Y también iba a decir una que se llama, no sé si la has visto, de Ethan Hawke, que se llama Predestination. Creo que sí. Que es un tipo que también viaja en el tiempo y tiene un contacto recluta. Bueno, pues esta película tenéis que verla de Predestination. Y también me la recuerdo, porque tiene también una paradoja parecida. Es más, yo voy a recomendar que si queréis que hagamos un especial, que hicimos una de terror, una de ciencia ficción también, que está dentro de ciencia ficción, puede ser esta película. Una de viejas en el tiempo. Estaría bien. Una de viejas, que hay muchas, ¿eh? Viejas en el tiempo, muy malas, muy buenas, es lo que hemos dicho. Yo quiero hacer una referencia, porque esta película de viajes en el tiempo, básicamente está en el de 2023, más o menos, que es donde está el padre. Sí. Y 2023, o 2024, que es donde pasa todo eso, donde la niña desaparece. Al moverse en estas dos líneas, que para nosotros es como antes de ayer, no nos parece que se está moviendo en el tiempo. Exacto. Porque no encontramos esa distancia. Si hubiera sido 1950-2024, pues sí hubiéramos encontrado al momento que a ti pasara algo. Claro, porque la película, básicamente, esa diferencia entre el 2000 y poco, 2005, creo que es. O 2006, no me acuerdo de eso. No me acuerdo, y el otro es el 2020-2026. Bueno, creo que el 2005, porque me acuerdo que el 2005 salía Google, del 2005, bueno, es igual. 2022, como presenta la película, no se centra en enseñarlos el tiempo. O sea, tú empiezas a ver una película y dices, bueno, son los 2000. Como es en una zona rural, entonces no tienes imágenes, yo qué sé, por ejemplo, de la guerra de Irak o la guerra de Afganistán. O sea, acontecimientos históricos para situarte. Es una historia común, ciencia ficción local, en un lago. El tiempo está como más, no queda tan identificado cuál es el tema del tiempo. Entonces, las dos historias, las dos historias, la de la niña y la del chico, parecen paralelas. Y al final no son paralelas. Es más, solamente hay dos diferencias, es cuando viajas a 1950, que está aquello que hay lobos. Claro, cuando se encuentra ahí el camión y eso, diciendo, aquí pasa algo. No es que 1950, pero es 1902. También te lo digo, que aquí se ha pasado ahora, con la carreta. Y poca cosa más. O sea, en ese sentido, yo creo que lo que hace, lo hace bastante bien, mantiene riesgo. Parecía una película de terror, cuando el nivel de la luz también tiene, muy oscura. Están en un pantano, que todo es muy oscuro, que nunca sabe lo que va a pasar. El sonido que utiliza. Un maglar, una cosa rara. Sí. Hay camanes, hay historias. Y bueno, yo creo que a partir del minuto 15 se descubre que es 20 o 30, se descubre que hay viajes en el tiempo. Sí, por ahí 30, sí. Y es una película que yo se la recomendé, porque la vi hace dos semanas antes y creo que la disfruté este y yo también la disfruté. Sí, él me dijo la temática de esta de... Dijo, ya está, no me cuentes nada más. Sí, no me cuentes nada más, pero si vas ahí a pelo a ver la película esta, sí que evidentemente al principio parece otra cosa. Parece un tema familiar y tal, pero la película da ese giro. Hay que dejarle respirar eso. Todas las películas que hay que dejarle un tiempo de respirar a ver si te convence. A mí me pasó con Matrix. Cuando fui a ver, que hemos hecho una referencia en el otro podcast, hicimos una referencia. Cuando vi Matrix, el primer 45 minutos dije, ¿qué coño estoy viendo? Que no he enterado de qué va la puta peli, ¿sabes? Estaba hiperperdido, que es lo que buscaban. ¿Sí? Y en vez de decir, ah, bueno, ahora lo entiendo. Pues aquí pasan 20 minutos, pero saclara. Vamos a hacer uno más. Vamos a ver si ahora se estrena ya mismo también el Gladiator 2. Sí. Es así, ¿no? Es un quiero... O sea, tengo amor y odio con esa película. Tengo amor y odio con esa película. Pero bueno, vamos a ver si... No la he visto, ¿eh? Estas palabras las vamos a utilizar. Lo voy a poner otra vez en cuando hagamos Gladiator 2. Antes de empezar, ¿qué no te lo diría a Gladiator 2? A Gladiator 2 le voy a dar un 7. Oye, coño, una nota. Sin verlo. O sea, me meto en el tiempo, ¿sabes? En esto de palatenta y... Yo le daría un pre-7. Un pre-7. Un pre-7. Yo le voy a dar un pre-8. Un pre-8. Es que me imagino que va... La historia ya me imagino por dónde irá. Me imagino los recursos que usará para poder engancharnos a la película. Porque tu padre, no sé qué, no sé cuánto... No, pero eso sí. Hará la misma tontería a las manos. Pero si es algo así, esta sí que es palomitera. No, o sea, me voy a coger una bolsa así de palomitas. No es la de Clint Eastwood. Esta sí que es... O sea, voy a arrasar con la máquina de palomitas directamente para ver este blockbusterazo con Pascal y el Denzel. Bueno, y el director, que es el mismo. El Ridley, sí. El Ridley. El Ridley. Un blockbusterazos. O sea, hay una película comercial. Entonces, bueno. ¿Ese es el que hizo Napoleón? ¿Ese es el que hizo Napoleón? Lo siento mucho. Ahí sí que la hagas. O es que hicimos nosotros una reseña. Lo siento mucho. Que no. Ahí no me convenció. Bueno, esperamos no encontrar Napoleón. Nos encontramos en el próximo podcast. A ver si... Que se en breve. Y... Y eso. Caqueta final. Caqueta final. Chao, chao. Y veniros a Rosblad. Estás a punto de escuchar... No, me jodas. Estás a punto de escuchar la mejor crítica y reseña que encontrarás en internet. Hoy vamos a hablar de las... No sé qué vamos a hablar porque me he acordado del nombre. Se ha ido medio minuto, ¿eh? Vale, dale. Los horrores de Caddle Lake. Vale. No sé qué vamos a hablar de la mejor crítica y reseña que encontrarás en internet.